Puedo hablar distinto Puedo hablar de amores, puedo hablar de penas Cuánta luz hay que entregar para terminar La tierra va sembrándose de amores Que son como pasajes de la vida Y en siembra el corazón recoge flores Y el que riega récord, pasto y espinas Cuánto amor hay que entregar para germinar Y en la lluvia como un beso sutil Los amores van rejando la esperanza Cuánta luz hay que entregar para germinar ¿Quién tú te crees que yo soy? Puede que yo me haya equivocado Eso no debía haber pasado, pero pasó Lo que sí puedes estar bien seguro es que no me ocurrir nunca más ¿Estás segura de eso, Isabel? Mira, Julio Yo me equivoqué Pero eso no te da ningún derecho Estarle diciendo a todo el mundo un problema Que teníamos que haber resuelto tú y yo Arara Zay tiene la cabeza así Porque todos los chismosos de este desgraciado pueblo No han parado a hablar ¿Eso es lo que tú querías? No, Isabel Yo lo único que quiero es que tú te pongas en mi lugar A ver qué tú harías si tú te enteras ahora que yo estoy con otra ¡Llegaste, mami! Papi, tú te quedas, ¿verdad? Sí, mi niña Ven, vamos A mí me parece una locura, Javier Dejarlo todo Tu carrera, tu casa Para venir a vivir a este monte No, pero... No lo veas como un capricho A ver, mira A mí hace tiempo que eso me estaba dando vuelta En la cabeza Y venir aquí ha sido como Como lo que me convenció Es como ir del día a la noche, Javier No es que a mí no me guste esto Pero es que apenas sabes cómo es la vida aquí A ver, es como lo que le pasó a Daniel B A él le gusta esto aquí Pero más le gusta a aquello allá Su arte, sus cosas Mira, yo lo veo más como Lo de la situación geográfica ¿Sabes? Lo de nacer en el lugar equivocado Así todo Lo de Daniel es diferente Y además, ¿tú lo has pensado bien? Porque no tienes familia Sí Las amistades te podemos ayudar Pero por un tiempo Y después No, después no sé, Mónica Ahora mismo yo lo que sé Es que vine A poner mi cabeza en cuenta Y eso mi papá siempre nos ha apoyado mucho Nunca nos ha impuesto nada Tu papá no es profesor Es el tecnológico Contra lo mejor Él me puede ayudar Claro Él estaría encantado Oye ¿A ti qué bicho te picó? No lo digas Déjame adivinar Mónica No estoy pa' tus puyos Y tu ironía ahora Dime la verdad Diana y Víctor se veían Cuando yo no estaba por aquí Y tú sí le dijiste adiós al campo Bueno, tanto como un adiós, no Pero estás muy linda Estás igualita, ¿sí? Los años no pasan por ti Así mismo es Qué bueno que estamos reunidos todos Por un buen motivo, ¿verdad? Bueno Una de cal y una de arena ¿Tú no crees? Lo único que hace falta ahora Es que Isa y Julio se reen Eso va a estar difícil, Celia Caramba, Isa Bueno, bueno No hay que hablar de eso ahora, ¿eh? Lo que importan son las cosas buenas A ver Ya tú hablaste con la cigüeña Para hacerle el encargo Vieja Le ha sacado los colores a la cara, Celia Ay, qué bobería es esa No estamos aquí entre mujeres Hay confianza, ¿no es verdad, mija? Y ya es hora Ay, yo lo sé Lo que pasa es que el minito todavía está de reposo Ay, es verdad Que no puede andar en esos trajiles Pero, na, en cuanto salga del reposo Tú te le pegas como un guisazo Ay, Paula No sé si usted tiene cada cosa Ay, mija Él te quiere mucho Nunca vayas a olvidar eso Yo lo sé Aunque, miren Podemos ir adelantando Pensando en el nombre Del tercer nieto de la familia Y fíjese Al mío me lo tiene que mancriar tanto o más que a los otros dos Ay, pero claro que sí Eso, tiene una cara Voy por la carne Mira cómo va Esto aquí Aquí están los tortones Déjamelos aquí alante ¿Dónde tú conoces a eso? Ale Déjalo tranquilo Ese está ahí su hermano Ese es Ernesto El de La Habana ¿Y ese casa aquí? Ese cuñado de Ignacio Tapa Ven acá Esto es aquí Este pueblo es como un campismo, ¿eh? Todo el mundo vino para acá Chico, la verdad es que tú no tienes cara ¿Cómo te parece que quieres quedarte sin viento? Ah, pero qué bubocito tú me has salido, muchacho Tú sabes que lo que tú le hiciste a Diana no es de hombre Ah, chico ¿Quién eres tú para decirme a mí lo que no es de hombre? Tú sabes lo que tú eres A ver, ¿qué? Un piñecito Un estúpido Ya Pero tú sabes que yo prefiero ser un piñecito y un estúpido Antes de ser un sucio y un cochino Y a este quién le doblen este entierro, ¿eh? ¿Te lo ha dicho mismo qué te pasa? Mira, Ernesto, es mejor que te largues de aquí Antes que me toques Esto para el marido te caiga arriba, ¿aíste? Tranquilo, tranquilo, mira Esto Espera un momentito, se va a hablar con él Esto no se va a quedar así No, no, no Esto no se queda así Tú me llamas al móvil Y lo que se fue, ¿eh? ¿Qué? ¿Vas a buscar a tu papito? No me busques más, muchacho No me busques más No me busques más Porque la próxima vez que te encuentres Te voy a reventar la cabeza Alganzado me tiene chiquito este Bueno, me imagino que ahora que Isabel llegó Se acaban los elengues en la cooperativa en julio Si yo trabajara y tuviera un cartucho puesto en la cabeza Tantos machangos esperando que a una mujer Le resuelva sus problemas, oye Eso no es así, hermano Nosotros también ayudamos a echar pa'lante la cooperativa ¿Tú estás seguro de eso? Porque ahí los problemas están que hacen hola No hable de lo que pica el pollo Lo que pasa es que no se puede silbar y sacar la lengua ¿Por qué pasa, Alberto? Es que Manuel es de mucha palabra Pero la verdad es que... Por ejemplo, Cándido Después de la refriga que tú le echaste, ¿qué le ha hecho? No ha hecho nada Bueno, tampoco se puede decir que el hombre se ha dormido en los laureles ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuánto fue que tú hiciste las pasas con los castillos? No, nunca, Julio Nunca Pero al pan pan y al vino vino ¿No te parece? Yo le que sé que si eso no se resuelve Bueno, ya Isabel llegó, mijo Y ella siempre ha metido en cintura a todo el mundo aquí ¿No lleva? Pues ya cogieron a tipo ese que atacó al vaquero de Manuel Todavía no Que a lo mejor ni lo encuentro Venga, que chico, ¿con quién tú estás? Tal parece que tú no quieres que las cosas se resuelvan aquí ¿Dónde ese tipo aparezca, Rambio? El primero que lo va a coger por el cuello voy a ser yo ¿Usted se trancó? ¿Eh? Se trancó Ya la comida está lista Ah, bueno, está trancado Vamos a comer Vamos para la mesa ¿Qué contamos? ¿Qué? Voy a asustar ¿Asustar? ¿De cuándo acá Esa palabra estaba en tu vocabulario? Desde que me di cuenta que te me has hecho un hombre entre las manos Ya Qué viento es ese que sopla Que hace crecer tanto a los hijos Y rápido Desde que me dijiste que Ale los vio Tranquila, que no va a pasar nada Él es hombre igual que tú, Víctor Y lleva mucho tiempo detrás de esa muchacha Yo lo sé, Mérida Por eso mismo tengo miedo Y si a la hora de los mameyes se forma un zafarracho entre ustedes Chico, no había más muchachas bonitas en el pueblo Mamita Yo sé Que Carlos y tú están en el medio de todo esto Y que a lo mejor los puede perjudicar un poco Pero es que Yo no puedo cambiar lo que siento por Diana, mamá No puedo Y voy a echar pie en tierra por ella No, Isabel De verdad que yo no quiero hablar de esto contigo Si tú tienes más problemas que yo Mamito, yo no quiero regañarte Yo estoy preocupada Quiero ayudarte Ocúpate de tu matrimonio Y de los problemas de la cooperativa En la cooperativa yo siempre me ocupaba Y lo otro ya está decidido Si no lo había hecho antes fue para Arasay ¿Y por qué no pensaste en ella Cuando te fuiste para el monte con el habanerito ese de los castillos? Lo que pasa es que a veces no se puede controlar los sentimientos Lo controlaste tú cuando te acostaste con Mover La única diferencia es que yo hice mucho menos Y fue por amor Lo tuyo fue por machismo Y eso sí hay que lamentarlo, ¿no te parece? Eh ¿Y por qué no me lleva para donde están los demás? Es que tengo que hablar con usted, viejo Y no sé si más tarde tenga chance ¿Qué es lo que pasa? Se trata de Arronando, ¿verdad? ¿Qué hizo ahora? No, 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 no No es lo que hizo, viejo Sino lo que quiere hacer Es que tienes que entenderme, Yanni A ver ¿Por qué no podemos seguir siendo amigos? Antes todo era tan bonito Tan fácil Y ahora nada más que son situaciones incómodas Malos momentos Yo te quiero mucho, Daniel Yo también te quiero Pero desde niño aprendí a verte como si fueras mi amiga No sigas, Daniel No sigas ¿Qué es lo que pasa? Que a ella no te gusta No Tienes otra persona y no me lo quieres decir No, Yané No se trata de eso, no Mira Tú eres preciosa Eres una de las mujeres más lindas que yo he visto en mi vida He tratado de verte de otra forma, pero Pero no lo he conseguido Y yo creo que es mejor parar ahora Antes de que los dos salgamos más lastimados Yo estoy enfocado en mi carrera Tengo una pila de problemas en mi casa y tú lo sabes Mira, de verdad, discúlpame Si yo no he sido capaz de cumplir con todas tus expectativas Discúlpame Pero creo que lo mejor es parar Porque si no, después no vamos a poder ser mi amigo Y eso yo no lo quiero No pasa nada, Mónica No pasa nada, Mónica Eso que está haciendo Daniel con Yané No tiene ni pie ni cabeza Yo creo que un hombre cuando no quiere más nada con una mujer Lo mejor que hace es cortar de raíz, punto Eso deberías haberse lo dicho a tu hermanito Antes de que pasara nada con Diana Ernesto, yo no puedo acercarme, le pitirre Además, tú conoces a Diana Sabes que es empecinada y caprichosa como la que más Compare, ¿por qué tú no me cuentas lo que pasó en traigo? Eso solo te lo puede contar Diana, Alejandro Además, no me presiones más ¿Por qué tú no te olvidas de eso? Ya, lo que pasó, pasó y punto A mí eso no se me sale de la cabeza No voy a olvidar así No se me sale de la cabeza No se me sale de la cabeza Todo el tiempo que la vida regalará No lo marcaste No volverá Y esa pobre muchacha sin saber nada, llena de ilusiones y de esperanza. Ella no se imagina el ciclón que se le está armando arriba de su cabeza. Bueno, y el otro cuarto se alquila. Porque Isabel y Julio está que se pide en la cabeza. La verdad que algo muy malo tuve que haber hecho yo en la otra vida. Porque todos los santos del cielo la tienen cogida con mi familia. Bueno, no hay nada como un buen café para poner en marcha la cabeza. Sobre todo cuando está como la tuya. A mí me va a hacer falta mucho más que esto, tía. No sé, mi hija. Pero sin algo podemos ayudarte. Ojalá ustedes te encaprichan que vuelva con el padre. Y la verdad que yo no sé cómo voy a manejar esta situación. Ay, mija, ya yo no sé ni qué decirte. La verdad, Isabel, siempre la verdad. Que aunque le duele a la niña, va a terminar por aceptarlo. Y tú, Diana, ¿por qué no saliste anoche? Porque Daniel bastante que te insistió para que lo hiciera. Ay, no tengo ganas de nada, tía. Además, fue lo mejor. Hasta mi primo regresó enseguida. Yo no puedo creer que tú hayas vuelto con la tristeza y con la bobería. ¿Qué fue lo que tú me prometiste a mí, muchacha? Tú déjate esperándote, Alejandro, ¿tábe? ¿Verdad? Tía Anita, si tú no estás interesada en ese muchacho, ¿para qué tú le sigas dando esperanza? No se merece una cosa así. Buenas. Hablando del rey de Roma. Bien o mal. Diana, ¿quieres dar una vuelta conmigo por el círculo? No quiero hablar de nada, papi. La mejor manera que hay de sacarse los pensamientos de la cabeza es entrándole en cuerpo y alma al trabajo. Eso fue lo que le recomendaste a mí, Ignacio, ¿no? Porque está todo tren. Buenos días. Este muchacho se quería levantar a las tres de la mañana para venir a la hora de los deños. ¿Y por qué no lo trajiste? Ay, Manuel. A esa hora que estaba muerta en la cama. Pero, bueno, Manuel, todavía quedan cosas que hacer aquí en la baquería, ¿no? Un montón, muchachos. Así que vamos, que pa' luego es tarde. Bueno, chao. Ayer por poco me salen raíces, esperándote. Es que me entró tremendo dolor de cabeza. Y una mentira más, Diana. Tú estás súper rara conmigo. Y hace como un mes que no nos vemos. Ay, Alejandro, déjame. No te voy a dejar. Hasta que no me digas qué es lo que pasa. No tengo ganas de nada. No sé. Es lo que tú dices. Te siento extraña. Sin ganas de nada. ¿Y con visto también te sientes así? ¿Qué tiene que ver él, Alejandro? Bueno, dime tú qué es lo que tiene que ver, Diana. Porque desde que me fui, ustedes se han hecho tremendos amigos. No hemos terminado de hablar, Diana. Alejandro, por favor. El tipo ese que fue novio tuyo en La Habana, está aquí en Palmarito. ¿Cuándo tú me vas a contar qué fue lo que pasó? Ale, te pido de favor que no me preguntes más nada sobre eso. Y que no te vayas a acercar, Ernesto. Por favor. Si tú me quieres un poquito, olvídate de toda esa historia. ¿Y tú qué haces aquí? Qué casualidad, ¿eh? Nada, que tengo una conversación pendiente con Diana y no me voy a ir hasta hablar con ella. Porque ustedes no tienen nada de qué hablar. Alejandro. Por favor, déjanos solos. Diana, ¿cómo te voy a dejar con el tipo este? Déjanos solos, Alejandro. Ernesto tiene razón. Nosotros dos tenemos que hablar. No va a pasar nada, no te preocupes. Pues yo te busco. Ay, ya, mira. Te dije que iba a venir a Palmarito. Y aquí me tienes. ¿Me permites pasar? Sí, claro, claro. Entra, siéntate. ¿Ibas a salir? No, no. Bueno, sí. ¿Sí o no? Tenía que ir a visitar a unos pacientes, pero puedo ir en otro momento. Entonces, no hay nada más de qué hablar. Me quedo aquí contigo. Tenía tantos deseos de verte. Es algo que tú no conoces. Es verdad que yo te dejé sola ahí con Jack. Pero cuando me fui... me sentí tan mal. ¿Qué fue lo que hiciste, Ernesto? Acaba de hablar. Ernesto, ¿qué haces aquí? Se acabó ya, que me la llevo. ¿Qué cosa? Pero, Ernesto. Oye, que me la llevo. ¿Qué te pasa? Eso es mentira. Eso es mentira. Es la verdad, Diana. Tienes que creerme. Yo nunca hubiera dejado que ese tipo te tocara el pelo. Entonces, ¿por qué me dejaste sola con él? Porque estaba desesperado, Diana. Debía dinero. Y si no lo pagaba, esa gente era incapaz de cualquier cosa. Por suerte, llegué a tiempo y traté de que... ¡No digas más nada! A lo mejor es verdad todo eso que me estás diciendo. Pero no te voy a perdonar nunca, Ernesto. ¡Nunca! ¿De qué me sirve que te hayas arrepentido a última hora si me entregaste ese tipo? Vamos a... Yo quiero verte nunca más en mi vida, Ernesto. Nunca más. Y si tengo la desgracia de que te quedes en este mundo, coge por otro trillo si me ves. Te subes una mata, te tiras al río. Lo que sea. Con tal de no cruzarte en mi camino. ¿Cómo estás? Un poquitín dulce, pero lo que cuenta es la voluntad. Imagínate, es que como nunca he estado viviendo solo, no sé... Pero un día tenías que empezar, ¿no? Sí, claro. Pero su trabajo me costó. Es que mi mamá es... Bueno, como son todas las madres, ¿no? Siempre ahí, ahí, arriba de mí, al tanto de todo. ¿Cómo soy hijo único? Y te dejaste llevar por la corriente. Claro. Tú eres muy buen muchacho. Y muy buen hijo, Gustavo. Eso se te ve por encima de la ropa. Yo nunca había visto tanta bondad en la mirada. Bueno, ahora lo único que falta es encontrar una mujer para que te ayude en los caseros de la casa y te acompañe. Ay, muchachos, llevo media hora esperándote. Arasay y Julio ya deben estar al llegar. Ella es Luisa, misma. La hermana de Paula Rosa. Ah, sí. Ay, disculpa. Es que... Oye, es que hace tantos años que te fuiste de aquí. Pero que bien te conservas. Es verdad lo que dicen por ahí, que en La Habana hay muchas cremas buenas y eso, ¿eh? Pero cuando te fuiste de aquí, tú estabas casada. Él se llamaba, si mal no recuerdo, Miguel. ¿Cómo está él? Hace mucho tiempo que no se ve. ¿Se divorciaron? Ajá. Ay, hija, entonces estás a la muda. ¿Y qué haces aquí en el consultorio? ¿Estás enferma? No, misma. Ella vino a buscar unas recetas para Cándido. ¿Y vas a estar mucho tiempo aquí en Palmarito? No sé, Elsa. Eso depende de algunas cosas. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué se trae esta? No sé, misma. No sé. Voy a visitar a unos pacientes. Mira, tío, le es Javier. Bueno, claro, tú lo conoces. ¿Cómo está, Ignacio? ¿Qué tú haces aquí, Javier? No, está pensando seriamente en moverse para el campo. ¿Y ya tus padres saben eso? Sí, ya lo saben. Bueno, te dejo para que le enseñes en la concreta cómo es la cosa. Chao. Ay, papi, yo no quiero ir a los almuerzos de ese. Tía, ese ha de pregunta cantidad. Y mami no va con nosotros. ¿Qué? Buenos días. Buenos días. Vine a buscarte porque tuve miedo de que te arrepintieras. ¿Qué pasa? Vamos a buscar más la billetera al cuarto, mi amor, que ya nos vamos. ¿Y saben? Las cosas van de mal en peor, dime. Y poniendo a la niña por medio saber qué hizo conmigo. ¿Y entonces? Por el camino que van las cosas, Isabel se va a divorciar de mí. Ahora tu cuñadito va a tener el camino libre para reconquistar al gran amor de su vida. Ustedes van a ser parientes. Julio. ¿Y de verdad tú crees que yo puedo estar feliz por eso? Yo nunca he sido santo a tu devoción, mi hermana. ¿Tú sabes que por mí no ha quedado? Que ni se piense el castillo ese. Que yo me voy a quedar así. Un lugar se le va a quedar a esa gente hasta el final, Aimee. Hasta el final. Sí, Domingo. ¿Y qué? ¿Yo no estoy tan bien trabajando aquí? ¡Je, je! ¡Ay, a caramba! ¿Qué, viniste a restregarme lo de la recholata de ayer? Que yo tenga tu sangre no quiere decir que soy igual que tú. Vine porque a Cándido le hace falta hablar contigo en su casa esta tarde. ¿Ah, sí? ¿Y eso para qué? No sé. Debe ser que hiciste alguna barrabasada. ¡Oye, oye, oye! Acuérdate que tú eres mi hijo. Tienes que estar de mi parte, ¿eh? Ahora. Ahora, después que me insultaste y me botaste de tu casa. ¿Ahora te acuerdas del parentesco y de la lealtad? Demasiado tarde, viejo. Ahora que estamos solas, tú me vas a decir qué es lo que está pasando. Porque yo no soy boba. Acabo de hablar con Ernesto. Ernesto. Cuando llegué y la vieja me dijo que estaba aquí, que así me tiene que aguantar para que no me fuera de boca. ¿Qué fue lo que te dijo? Me aclaró muchas cosas. Él llegó antes que Jack. Y no dejó que ese hombre me pusiera un dedo encima. Ya. ¿Y tú le creíste? Me dijo la verdad, Isa. Conozco a Ernesto y sé que me estaba diciendo la verdad. Chica, ¿tú no conoces de dónde tú lo conoces? Tú no tienes ni la más mínima idea de cómo es ese hombre. Fue capaz de venderte al primer tipejo que le pasó por adelante, pero se arrepintió, Isabel. Él fue a buscarme y me sacó de aquel lugar. A mí no me cabe en la cabeza que tú estés pensando siquiera en la posibilidad de volver con él. Tienita, te lo tienes que sacar de aquí y de aquí. Ojalá fuera tan fácil, mi hermana. Pero es que no puedo olvidarme de él. No puedo. ¿Qué es lo que me está faltando, niña, en esta historia, eh? ¿Qué es lo que tú no me estás contando? Estoy atrasada con mi menstruación. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.